Los atletas queretanos Miguel Martínez y Pedro Gómez, quienes participaron en los Juegos Nacionales con ADE 2024, representando al Estado en el básquetbol 3x3, fueron convocados a la Preselección Nacional de Básquetbol de México, categoría U18. Esta fue la primera de dos concentraciones. Sin duda, Miguel Martínez y Pedro Gómez seguirán poniendo todo su esfuerzo, demostrando su talento en dicha disciplina. ¡Deportes RTQ!